Arrancó en Argentina, decía, porque allí se percataron los integrantes de inteligencia del Ministerio de Seguridad argentino de que aparentemente se estaba traficando armas en el mercado negro, pero tenía con destino Brasil. Pero las armas venían en realidad de Europa y de Estados Unidos. Arrancó esta investigación con el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos y esta investigación concluyó en que 52 allanamientos en total de forma simultánea, 50 allanamientos se hicieron en Argentina, dos de ellos se hicieron en los Estados Unidos, puntualmente en Miami, Florida, donde fueron detenidas dos personas y el cabecilla del grupo fue detenido en la zona de Martínez, en Argentina, cuando los integrantes de Gendarmería ingresaron a esta casa, que en realidad tenía toda la pinta de ser una lujosa mansión de una zona muy residencial, que de hecho es la zona de Martínez en Argentina, en Buenos Aires, y al ingresar se dieron cuenta de que era una casa normal, hasta que van hasta el garage, ingresan a el garage, ven una especie de armario, rompen ese armario pensando que adentro había algo que pudiera ser de interés para los investigadores y encuentran una gigantesca puerta metálica de doble seguridad. Al abrir esa puerta se encontraron con un paraíso bélico, era literalmente una especie de bodega de armas donde encontraron desde ametralladoras, fusiles .50, hasta inclusive granadas, básicamente un arsenal de guerra, que es considerado hoy como algo de alta peligrosidad. La investigación que inició el Ministerio de Seguridad argentino, de hecho ayer lo confirmaba la ministra Patricia Bullrich, a quien lo tuvimos hace muy poco aquí en Paraguay, justamente en la zona de Pedro Juan Caballero, decía que los cargadores vienen de los Estados Unidos y las armas venían de España, venían a través de un buque con bandera portuguesa que se llamaba Palac, por eso es que lleva ese nombre, este operativo. Ahí ven ustedes todo lo que estaba dentro de la casa de este hombre, que era el cabecilla del grupo, él se escondió de hecho dentro de este lugar para que no lo encuentren, pero luego cuando los agentes rompieron esta puerta estaba él y todo ese arsenal allí, además de otras armas que encontraron en otros de los allanamientos. En total se habla de 2.500 armas que fueron requisadas en todo este operativo y lo peor de esta situación que podríamos considerar como algo muy peligroso para nuestro país es lo que confirmaba la ministra argentina Patricia Bullrich, que decía que las armas venían, digamos el cargador por un lado y las armas por otra parte se ensamblaban en Argentina y luego pasaba a territorio paraguayo vía terrestre, puntualmente hasta la zona de Pedro Juan Caballero y en ese lugar ya las armas completitas iban a territorio brasileño con el destino final para integrantes de grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelo. Pero lo resaltante de esto con respecto a lo que tiene que ver a Paraguay es que la ministra Bullrich dijo que en realidad esto se hacía en contubernio con choferes paraguayos y con empresas de transporte de pasajeros paraguayas que básicamente lo que hacían era transportar esta carga desde Argentina hasta Pedro Juan y luego de Pedro Juan hasta Brasil. Ahí se confirman dos cosas sumamente fáciles de entender. Primero, la frontera de Paraguay sigue siendo una verdadera joda para el crimen organizado porque no hay ningún tipo de control. Háganse idea de que las armas venían desarmadas justamente para que los investigadores norteamericanos o europeos no descubran lo que estaban haciendo. Pero ya de Argentina a Paraguay y de Paraguay a Brasil la cosa era sumamente sencilla. Utilizaban empresas de transporte de pasajeros para poder meter estas armas. Conversamos nosotros con un especialista en estrategia de inteligencia, José Amarilla, quien básicamente dijo que el tráfico de armas en Paraguay puede mover más de mil millones de dólares al año. Hablamos de un negocio en negro que mueve muchísima plata. A diferencia, por ejemplo, de la marihuana, que como parte del negocio del narcotráfico se puede cuantificar teniendo en cuenta las hectáreas que tiene una producción de droga, el tráfico de armas es mucho más difícil porque se mueve dentro de un mercado negro. El modus operandi de las bandas criminales que actúan al margen de esta ley complican que los investigadores puedan identificarlo. No obstante, con la incautación de armas y las evidencias se permiten conectar a las bandas que actúan a favor del crimen organizado. Y esto es lo que decía al respecto justamente José Amarilla. Es probable que haya una gran parte de esto transite por territorio paraguayo en algún punto, pero sobre todo el destino de este tipo de armas y de este tipo de municiones hay que tomar en cuenta, que es el territorio brasileño. ¿Quién puede comprar este tipo de munición o las armas que disparan este tipo de munición? Por ejemplo, .50 se usó en el caso del atentado contra Rafat, que terminó con la vida de Rafat Humani en Pedro Juan Caballero. Munición antiaérea para cañones de 20 milímetros. Solamente yo vi que se haya utilizado en uno o dos casos en los morros de Río de Janeiro. Es decir, organizaciones que mueven una gran cantidad de dinero. Gracias. 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 Gracias.